Música 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 Cada vez que vengo a verte siempre me voy preparando Es que tengo mala suerte o es que me estalludizmando y andaré Pero si era seco, dicha, fue reyera la vela y andaré Animal rastero, historia de la vida, ha de creer sido un mal hecho Música Vida humana, espejo del infierno, maldita sabandita, cuánto baño me has hecho Música Cada mañana, culebra con soñosa, desecho de la vida Música Música ¡Gracias! 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 Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi alma. ¡Gracias! ¡Gracias! que el amor que era ingrata aquello me matando la hoja con espanto y malgrito en su amor pero ahí cuando era mi me acuerdo de sus besos de la horrible presencia como un amor de mi vida la pobre de mi madre se cansa de decirte que ya por mí se le haces todo la pobre de mi vida fue esa mujer ingrata porque él recubre las almas para contar a su amor una mañana triste y obviosa a una joven yo reconocí es su vez la triste y obviosa como una rosa en mi jardín como te llamas linda marea como te llamas linda marea para hablar de mi amor como te llamas linda marea y yo me llamo como te llamas linda marea y yo me llamo como te llamas linda marea Me enamoré, fatiéndote un imposible Yo te adoré, y de mi vida hice un tormento No me importó ver, de tus labios el pedero Y en mi memoria, de eso, yo tengo recuerdos Y vale la pena, que aunque me hiciste llorar También me diste dicha infelicidad Si recordar, es volver a vivir Vale la pena, arriesgarse y morir Por ellos, por los recuerdos Y espero no me olvides, jamás me arranques De tus pensamientos, que yo tengo un paul Y este recuerdo, de los recuerdos Ay, de los recuerdos Me quieren los recuerdos Y aún así me gusta recordarte Te quiero, yo sé si me quisiste Te amo y no quiero olvidarte Todo el mundo recuerda tu amor Porque a cada paso que doy Te nombro y creo lo opuesto Y sin ti me puedo Y tú, de mis arcas que me escondes Yo, de mis arcas que doy Yo, de mis arcas que doy Te nombro y creo lo opuesto Y sin ti me puedo Yo comencé la broma Yo, de mis arcas que doy Y llorando, llorando se fue Y no la he vuelto a ver Pero que yo quise reír Mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo Se volvió contra mí Y ya no sé Sé, qué, 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 qué voy a hacer Pero a mí me contestará Aquellos ojos Quiero verlos Si lloran Que ya se fue Y no la he vuelto a ver Pero yo quise llorar Mientras ella se reía Y la broma que hice yo Se volvió contra mí Al cielo viviré Si a Dios pedir Volverla a ver Si ella se fue Lejos de mí Y ya no sé Qué, qué voy a hacer No sé No sé No sé